Buenos días con todos, bienvenidos a su programa Cuentas Claras, un gusto estar aquí nuevamente reunidos con ustedes. En esta nueva edición de este programa trataremos el tema de regímenes tributarios que se dan en las empresas. Para esta oportunidad tenemos aquí con nosotros invitado al Magíster Alejandro Maldonado Bendezú, quien nos dará una serie de orientaciones al respecto, muy importante para todas las empresas en la actualidad, dado que el tema tributario pues tiene una gran vigencia. Buenos días Alejandro, un gusto estar aquí reunidos contigo. Primeramente creo que uno de los puntos que siempre plantean una serie de interrogantes para las empresas es poder identificar a qué regímenes tributarios está sujeto una empresa, no sé qué nos podrías ilustrar al respecto. Ok, muy buenos días para todos ustedes. Vamos a tener que primeramente tener en cuenta que para hablar de los regímenes, las empresas que se constituyen en el Perú, sean empresas personas naturales, personas jurídicas, tienen que saber a qué régimen tributario va a contribuir al Estado. Entonces es un tema primordial que el empresario que va a iniciar una empresa tiene que saber primero qué actividad económica va a realizar, qué tipo de empresa va a formalizar prácticamente. En base a esos puntos de vista, vamos a tener prácticamente que después seguir con un régimen de tributación que el Estado básicamente ha señalado. Porque si no, podemos pensar que es un tema indirecto, es un tema directo porque el Estado tiene políticas de contribución hacia las empresas. Entonces partimos de ese punto de vista, la formalización de las empresas, sean personas naturales, personas jurídicas. Y luego entramos al tema del régimen tributario que realmente una empresa debe contribuir. Entonces, para eso las empresas, quien inicia una empresa, básicamente sea una persona natural, nosotros que somos personas naturales, iniciamos una empresa, necesitamos saber qué actividad voy a realizar, qué tipo de empresa voy a formalizar. De igual forma son las personas jurídicas. Una vez que tengamos esos puntos de vista, tenemos que pasar a la segunda pregunta que nos hacemos internamente. qué empresas, qué regímenes estarían inmersos las empresas. A la fecha existen cuatro regímenes, ¿no? Que ha señalado el Estado. La zona lo pone en calidad de categorías, pero en realidad lo que se fija por parte del Estado es la afectación al capital y al trabajo. Básicamente es así. Entonces, esos puntos de vista, los cuatro regímenes son el nuevo régimen simplificado, que se llama el nuevo RUS, el régimen especial, el régimen dedicado a las pymes y el régimen general. En cuanto al primer régimen, el nuevo régimen simplificado, esto está prácticamente dirigido a los pequeños comerciantes. Básicamente es así. En cuanto al régimen especial, esto está dirigido a pequeños contribuyentes que básicamente inician una actividad. En cuanto al régimen de las mipes, son microempresas, ¿no? Pequeños y microempresas. Y el régimen general, lógicamente, están inmersos todas las actividades económicas que pudieran, bajo un nivel de ingresos, estar afecta a contribuir a este régimen que señala las normas legales actualmente. Muy interesante, muy interesante. Y eso realmente es muy importante porque la diversificación empresarial en nuestro país, pues, es bastante amplia, ¿no? Empresas se constituyen de manera continua y permanente y muchas veces para ellos es importante identificar cuál es el rubro no tributario en el que deben de estar inscritos. Ahora, con relación a eso, por ejemplo, en la actualidad hay una realidad que se da en el mercado tributario, ¿no? Que es el manejo de los los libros contables y tenemos, por ejemplo, el tema de los libros contables manuales o electrónicos. ¿Cómo podemos identificar, por ejemplo, qué tipo de libros contables está obligado a llevar a una empresa, sean manuales o electrónicos? Claro. El Estado ha señalado que bajo los regímenes que una empresa se constituye, van a ver ciertos libros que determinados contribuyentes hayan elegido un régimen, ¿no? Entonces, en este caso, del nuevo régimen simplificados, el nuevo RUS, quienes prácticamente participan en esta contribución al Estado, los libros contables para ellos no son obligatorios, prácticamente porque son pequeños contribuyentes, que está dirigido prácticamente a las bodegas, pequeños negocios, de los cuales no están obligados a llevar libros contables. Pero para los que están en el régimen especial, lógicamente, ahí sí, de acuerdo a los ingresos, ¿no? Son 525 mil máximo que debe tener un contribuyente de ingresos en el año, para que solamente lleve un registro de compras y un registro de ventas. Ojo, pero eso sí, tanto en el régimen que estamos en el nuevo régimen simplificado, si es cierto, no llevan libros, pero la SUNA les puede pedir en cualquier momento las facturas de compras y las facturas de ventas. Sí que realmente por lo que están tributando corresponde estar en ese régimen o si de repente ya en un momento adecuado han pasado a otro régimen. Entonces, ellos prácticamente lo desconocen o no tienen un asesoramiento adecuado. En el régimen especial solamente es registro de compras, registro de ventas y en el régimen de MIPE básicamente tenemos los libros que están obligados a estos contribuyentes a llevar compras, las ventas y el libro diario simplificado. En cambio, en el régimen general, dependiendo los niveles de ingresos que tienen este tipo de empresas que están acogidos a este régimen general, básicamente llevarían hasta 150 UIT, un registro de compras, un registro de ventas, ¿no? Y pasado ya eso, de acuerdo a las escadas de los ingresos, llevarían prácticamente al final todos los libros contables que la ley señala, siempre y cuando superen más allá de 1700 UIT, en el año. Entonces, ahí dependen los ingresos. Cuando hablamos de ingresos, señores, hablamos de las ventas, ¿no? Las ventas que realiza un negocio, porque a veces muchas veces se lee el término de ingresos y un poco que se entiende ese tema, ¿no? El tema de ingresos. Entonces, el término de ingresos se refiere a las ventas que hace un negocio, sea como persona natural o sea como persona jurídica. Ese es el punto de vista que tenemos que tener en cuenta para poder determinar también un régimen, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Y creo que eso es de mucha trascendencia para las empresas en la actualidad, porque a veces existe mucha confusión al respecto, ¿no? Y no tienen una claridad con relación, pues, a este tema de qué libros contables están obligados a llevar. Pero, por ejemplo, también un tema que está teniendo mucha trascendencia en la actualidad es el tema de la emisión de los comprobantes electrónicos, ¿no? Que según las últimas disposiciones, a partir del día de ayer, según lo que indica la norma, todas las empresas están obligadas a llevar o emitir comprobantes electrónicos. Pero en ese aspecto, por ejemplo, ¿qué comprobantes de pago, en verdad? Porque no solamente en relación a los comprobantes de pago son solamente facturas o boletas, hay diversidad de comprobantes que las empresas emiten. Entonces, ¿qué tipo de comprobantes están obligados a emitir las empresas según su régimen tributario? Claro, y las empresas, básicamente, bajo el régimen que se encuentran, por decir, si un contribuyente está en el RUS, en el logo RUS, básicamente emite boletas y hasta guías, ¿no? Pero, así como emite, también exige, puede exigir facturas, puede exigir boletas, puede exigir tickets y su guía, ¿no? Entonces, esos tipos de comprobantes son para ese tipo de régimen. Básicamente, están inmersos en ese punto de la formalidad que deben cumplir con el Estado, ¿no? En este caso, a través de la SONAD. Para los que están en el régimen especial, en este caso sí pueden emitir todos los comprobantes de pago que sean necesarios en la parte operativa de su negocio, estando en el régimen especial, ¿no? Porque pueden emitir notas de abono, notas de crédito, facturas, boletas, guías. Entonces, tiene esa facultad, ¿no? Aunque el concepto de comprobantes de pago abarca a diversos documentos, ¿no? Por decir, documentos emitidos por los bancos, por las AFP, por el tema de aduanas, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos, las iglesias, hay diferentes tipos de comprobantes de pago que las normas señalan que están tipificados y codificados para que el contribuyente los haga uso en el registro de compra, ¿no? Y también, lógicamente, en el registro de venta. Y hablando del régimen de las MIPES, también ese potestad tiene que emitir facturas, boletas, como también ellos pueden recibir honorarios, emitir guías de remisión. Entonces, en ese régimen también tienen la libertad de poder emitir todo tipo de comprobantes, ¿no? En el caso del régimen general, bueno, ahí sí, todos los que se consideren pertinentes, porque los volúmenes de ingreso son fuertes. Entonces, a medida que una empresa tiene mayor volumen de ingreso, estando en el régimen general, va a recibir prácticamente todos los comprobantes de pago que señala la ley, ¿no? La ley de comprobantes de pago. Los comprobantes de pago son facturas, boletas, honorarios, tiques y remisión, porque muchas veces el contribuyente no lo conoce como comprobante de pago, sino bajo el nombre de facturas, boletas, ¿no? Entonces, eso hay que saber entender en nuestra práctica empresarial cómo se manejan estos comprobantes de pago, ¿no? En la vida diaria de una empresa. Sí, sí, y por eso es muy importante justamente el aporte, la orientación que un contador, un profesional de contabilidad puede brindar a la empresa, ¿no? Yo creo que plantea esa exigencia. Ahora, en relación a esto, por ejemplo, también un tema que tiene mucha trascendencia para las empresas es el manejo de las tasas tributarias, ¿no? Las tasas que habitualmente una empresa debe de abordar. En relación a ello, por ejemplo, para las MIPES sobre todos, ¿no? ¿Cuáles son las tasas anuales que habitualmente estas empresas, bajo este régimen tributario, son las que deben de asumir? Ok, así es. Las contribuyentes que están en un determinado régimen, sea el régimen de Nuevo Rus, el régimen especial, el régimen de las MIPES, el régimen general, están sujetos a determinadas contribuciones, o sea, a determinados impuestos, ¿no? En este caso, para el tema del nuevo régimen especial, Nuevo Rus, lógicamente que hay dos tipos de categorías, categorías 1 y 2, ellos contribuyen con un 20% hasta 5.000 soles y lógicamente un 50% si superan de 5.000 a 8.000. En el régimen especial, lógicamente la tasa que contribuyen estos contribuyentes es 1.5 y en el régimen de las MIPES, básicamente lo que viene del tema, habría que ver los pagos a cuentas, ¿no? Los pagos a cuentas que hacen estas empresas tienen una tasa, básicamente, que tributan en forma mensual del 1% hasta 1.5, dependiendo de los ingresos que tenga la empresa. Y en el régimen, el mismo régimen de MIPES, respecto a la renta anual que ya tienen que contribuir, lógicamente está en razón al impuesto calculado, o sea, a una tasa del 10% hasta 15 UIT y si el impuesto calculado supera más allá de 15 UIT, la tasa pasaría a un 29.5. Entonces, esas tasas que contribuyen cada empresa están sujetas a normas, ¿no? Que señala, en este caso, el ente tributario, ¿no? Para el efecto de que contribuyan respecto al capital, voy a repetir, y el trabajo que realiza una determinada empresa. Y en el régimen general, lógicamente, la tasa de 29.5, lógicamente, es general para todo tipo de contribuyentes porque ahí no hay excepción de que si no están comprendidos y algunos sí o algunos no. Todos pueden estar en el régimen general. Lógicamente, esto depende de sus volúmenes de ingresos que tiene en el año, o sea, en base a sus volúmenes de ventas, básicamente, que realiza una empresa. Entonces, bajo su punto de vista, los contribuyentes a las empresas tienen que contribuir un impuesto al Estado. Muy importante, muy importante, porque, indefectiblemente, pues, el tema del manejo de los montos de ingresos que tienen las empresas son los que determinan, pues, su régimen, los temas de tributación. Pero algo que también ocurre en la realidad es que muchas veces estos montos de ingresos pueden variar, ¿no? Hay empresas que de repente un año pueden tener mayores ingresos, otros años estos pueden disminuirse. Considerando, por ejemplo, ahora que en la realidad las empresas se han visto muy afectadas por este tema de la pandemia, por ejemplo, ¿pueden darse situaciones en las cuales una empresa, estando en el régimen MIPA tributario, pueda volver al régimen especial? ¿Eso es factible? Sí. La norma señala, básicamente, que las empresas pueden, de acuerdo a los ingresos, pueden, en momentos de crecer las empresas, volúmenes de ventas, pero también, en momentos de dar, las empresas que no se pueden mantener en el tiempo comienzan a decaer sus ventas anuales. Entonces, pueden cambiar un régimen. Si están en el régimen general, pueden pasar al régimen MIPA, o si no, también regresar al régimen especial, ¿no? Y lo último sería regresar a un pequeño negocio, que es el nuevo régimen simplificado, ¿no? Que es el nuevo Luz. Pueden, pero estos tienen que hacerlo prácticamente en enero, al momento de hacer su primera declaración jurada mensual, que tienen que hacer, comunicar a través de la declaración jurada que se están acogiendo en el medio de enero, señores. Porque si lo hacen posteriormente, básicamente, no tendría efecto. La norma es bien clara, que expresa que al primer de enero de cada ejercicio, que se declara en el mes de enero, en el mes de febrero, deberán señalar ahí el tipo de régimen al que se acoge. Lógicamente, incluyendo el pago. Porque pide la norma, la declaración y el pago. Si hacemos la declaración y no hacemos el pago, prácticamente es como que no estamos cumpliendo con la norma. Entonces, podrían haber incidencias ahí de no aceptación a ese régimen, ¿no? Entonces, sí se permite, ¿no? Así como una empresa evoluciona con el nuevo régimen simplificado, pasa al régimen especial, luego pasa a la MIPE y al régimen general, en esa forma progresiva, entonces va construyendo unas tasas diferentes de forma de normas legales, pero también le permite regresar cuando las circunstancias de esa empresa comiencen a descender sus ingresos por venta. Entonces, la ley le permite, lógicamente, siempre y cuando, mirando que el 1 de enero tenga esta empresa esta condición de declarar sus impuestos y sus ingresos que realmente le corresponden y sus compras al mes de enero. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Muy interesantes tus aportes. Indefectiblemente, pues, creo que este marco de realidad que nosotros tenemos en nuestro país con relación al régimen tributario es también bastante dinámico, bastante cambiante, ¿no? Sí, ese es un aspecto que hay que tener en cuenta, o sea, si la empresa en su vida empresarial comienza a generar, a innovarse, a cambiar, a través de la tecnología, esto genera, lógicamente, mayores ventas, ¿no? Es más dinámica la empresa, lógicamente, crecerá en el tiempo, entonces, y estas empresas, lógicamente, van a estar en un nivel más competitivo como otras empresas. Las diferencias entre la persona natural y la persona jurídica es que la persona natural tiene limitaciones para pedir un préstamo. En cambio, las empresas jurídicas sí les permite, lógicamente, participar en una entidad financiera para pedir préstamo, ¿no? Entonces, ahí es la diferencia entre una empresa natural y una empresa jurídica, ¿no? Porque el concepto de empresas también hay que definirlo, ¿no? ¿Quiénes son las empresas naturales y quiénes son las empresas jurídicas? Entonces, a medida que la contribución sea más fuerte en el Estado y las empresas contribuyan y los nuevos empresarios que se presenten, ¿no? Deberán contribuir de acuerdo al régimen tributario que sea señalado para determinados ingresos que tienen estas empresas. Correcto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y, en verdad, es importante precisar de que el tema del manejo de la gestión contable es una actividad fundamental para las empresas. Y, por ello, es que es siempre importante y necesario, pues, de que las empresas cuenten con la asesoría, la orientación conveniente de un profesional en contabilidad convenientemente preparado. Y, justamente, esa es la visión que nosotros planteamos aquí en nuestra universidad con relación a la carrera de contabilidad, de formar profesionales de primera línea, de primer nivel, que estén convenientemente preparados, siempre actualizados, siempre con una visión sobre la cual se enfoquen en el desarrollo y crecimiento de la empresa, ¿no? Recuerden ustedes que el rol del contador en la actualidad ha cambiado de manera radical y el contador, pues, debe ser uno de los profesionales dentro de la entidad empresarial en la cual promueva el cambio constante. Y, en ello, siempre nos enfocamos nosotros aquí en la universidad de brindarles, pues, una preparación de primer nivel. Por ello, es que queremos invitar a todos los televidentes a que participen del próximo examen de admisión. Vamos a estar muy contentos de que sean parte de nuestra casa de estudios y los invitamos, ¿no?, a nuestra universidad a que puedan participar en el próximo examen de admisión y se conforen a esta casa universitaria. Para cualquier información pueden llamar al teléfono 01-709-5999 o al whatsapp 950-322-888. Los esperamos, ¿no? Recuerden ustedes, la Universidad San Juan Bautista siempre está preparando el camino para convertirlos en profesionales de primer nivel. Muy agradecido por su atención. Esperamos verlos en una próxima oportunidad y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y buenos días con todos.